A más de 40 días que azotó el huracán Otis en el puerto, vecinos de la colonia Alianza Popular y Marroquín viven entre toneladas de basura y escombro. Desde calle Luis Echeverría de la Alianza Popular hasta la calle Nerón del Fraccionamiento Marroquín se aprecian sobre la arteria colchones, sillones, tinacos, árboles secos y desechos que ya desprenden malos olores. Los vecinos manifiestan que ante los cúmulos de basura ya se han presentado enfermedades gastrointestinales, por lo que hacen el llamado urgente a la autoridad municipal Desde que pasó esto, el OTI, no han venido a traer basura para acá. Y ya mucha gente se está quejando porque la persona lleva su basura y se quejan que porque huele feo, que ya no debemos de echar basura ahí. Y la verdad pues no tenemos a dónde echarla. Y es necesario que sí las levanten porque como ahora hay muchas personas enfermas, hay mucha mosca. gusano, bueno, cosas, perros, ratos muertos. La verdad queremos que vengan a recoger la basura porque pues la verdad ya hay mucha y hay gente que ya se han, bueno, todos nos estamos quejando que por las enfermedades huele mal, las moscas. Y la verdad sí hacemos el llamado a las autoridades que vengan a recoger pues la basura. Y pido a las autoridades que nos vengan a quitar la basura de aquí porque es un foque infeccioso para todas las familias. Yo quisiera que vinieran a limpiarnos la calle, que hay mucha basura y la verdad no aguantamos se la peste, hay mucha mosca. Entonces no se puede y se está tapando la calle con la misma basura. Que quisiéramos que vinieran a ver cómo está. Es tanta la basura que en algunos puntos se complica la circulación de los automovilistas. Los vecinos esperan que la autoridad municipal los apoye con las unidades de recolección para erradicar los puntos negros de basura. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.